Bienvenidos al programa Creciendo Juntos. El día de hoy tenemos para todos ustedes el tema de alimentación saludable. Recuerda que todas nuestras emociones van hacia el cerebro y las emociones de nuestros pequeños hacia el corazón. Comenzamos. ¿Qué importante es mantener la alimentación saludable en nuestros hijos? Y para ello, el día de hoy nos acompañan en el estudio Isela Bello Estrada, bienvenida, maestro en nutrición. Y José Gabriel García Toral, también maestro en nutrición. Dos grandes amigos y especialistas que vienen a compartirnos un poco sobre cómo podemos hacerle para tener una buena alimentación con nuestros pequeños sin que haya estos pleitos, estas situaciones que nos llevan a veces a tener una confrontación con ellos porque los alimentos saludables los tenemos quizás un poco estereotipados como que no los queremos. ¿Qué podemos hacer con ello? Bienvenidos, que están por aquí. Gracias, Ale, por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Pues podríamos empezar por la idea de que la mamá es la que decide qué se come en casa. Y yo partiría del principio que la mamá tiene la capacidad y la decisión de qué tipo de alimento pone en la mesa de sus hijos. No podemos estar ofertando algo que estemos en contra si nosotras somos, o bueno, la familia es la proveedora de ese alimento. Sí, por supuesto, hablar de los detalles nutricios, bueno, podría ser interesante, pero sobre todo a nivel práctico de lo que realmente una mamá puede generar en su casa, pues creo que sería lo más pertinente mencionar en este momento. Y conformación de familias también diferentes. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que nos están viendo a las personas que nos están viendo a decir, bueno, vamos a llevar una vida más saludable? Bueno, si bien como tú lo dices, de repente a veces los mamá o papá no son quien está en casa, pero si es un adulto quien está con ellos, bueno, ahí la responsabilidad recae en ellos. Pero que cuando estén los papás en casa sean los ejemplos de los menores, porque los menores pues van a seguir patrones que se reproducen en papá y mamá, pues los tienen como el máximo en casa. Entonces, si mamá o papá compran alimentos saludables, consumen alimentos saludables, los pequeños seguramente seguirán esos patrones de consumir alimentos saludables. Si mamá y papá compran alimentos no tan saludables o consumen alimentos chatarra, los pequeños también adoptarán esos patrones. Y entonces con la persona que quede responsable, pues esos patrones será difícil erradicarlos porque mamá y papá lo hacen y entonces yo lo voy a hacer como pequeño. Bueno, ¿y qué pasa cuando papá lo consume o mamá o tía o abuelita o el cuidador, pero no dejamos que nuestro pequeño lo haga? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues sí, sí es complicado porque pues una imagen dice más que mil palabras. No importa lo que tú digas, realmente importa lo que él ve que se hace. Pero aquí viene la parte interesante y gracias, gracias por tenernos aquí, donde yo apoyo que la educación y la alimentación saludable puede ser en verdad muy, muy, muy sencilla, muy agradable. Creo que hay pautas que si uno entiende lo que te da, lo que te genera, cualquier persona que se encargue de la alimentación y sobre todo pues de un niño que está hablando de alguien inocente, alguien que no sabe realmente lo que está recibiendo, pues yo creo que le daría mucho mayor importancia al elegir el alimento que le das. O sea, lo complicado de no comer bien, pues puede tener un costo alto cuando comer bien y sobre todo en un país como en el que vivimos, en un estado como Veracruz, en donde la oportunidad de alimentos es enorme. Digo, pues es increíble que no se coma en cuestiones de variedad, calidad. No sé, ¿cómo ves, Gabriela? Me parece importante que acabas de mencionar, de repente vivimos en un estado donde tenemos mucha diversidad alimentaria y que incluso si vives en una zona rural o en una zona urbana tienes acceso a gran cantidad de alimentos. Pero que si bien es importante, como decía, si papá y mamá no lo consumen, los pequeños pasan mucho tiempo también no solo en casa sino en la escuela. En la escuela. Es un papel, tiene que jugar un papel muy importante en la alimentación de los menores. Mira, Gabriel e Isela, los voy a invitar a ver una cápsula que tenemos preparada por ahí para nuestros televidentes y continuamos con este tema. Sí, claro. Adelante. Cuidar la alimentación de los hijos no es solo pensar si están recibiendo las proporciones necesarias, también es preocuparse en su salud, es evitar riesgos o padecimientos en un futuro. En los niños debemos de poner cuidado qué cantidades necesitan de acuerdo a su edad. Obviamente requieren de vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas. Es excelente que un niño crezca sano y fuerte. Comer bien no solo afecta a su crecimiento físico sino también a su desarrollo intelectual. Una buena alimentación ayudará seguramente a un futuro exitoso y una mala nutrición repercute en sus habilidades de aprendizaje, a comunicarse mal con los demás, no piensa correctamente, la socialización se le complica y cuesta mayor trabajo adaptarse a nuevos ambientes y personas. Sobre todo, se refleja en un mal rendimiento escolar. La primera línea de defensa contra enfermedades infantiles, sin duda alguna, es contar con una buena alimentación en edades tempranas y de forma conjunta, formamos buenos hábitos alimenticios para el resto de la vida. Sin olvidar la importancia que tiene la ingesta de nutrientes diferentes que se deben consumir en las distintas etapas de la evolución. Los efectos de una desnutrición en los primeros años de vida pueden ser devastadores y duraderos, impidiendo el desarrollo intelectual, el rendimiento escolar, debilitando la salud de los infantes, así como impactando en la talla y peso de manera importante. Debemos dejar en claro que con la alimentación no se juega, ya que de ella depende la salud de nuestros hijos. Acaban de tomar, ahorita que vimos esta cápsula y en el tema en el cual nos quedamos, acaban de tocar un punto bien importante que a veces olvidamos, esa comunicación y ese trabajo de casa escuela. Que tenemos yo creo que tener todos los papás ese contacto para poder lograr que también lo que es consumido dentro del plantel, pues sea lo adecuado. Porque apenas está terminando de regularizar esta venta de alimentos, pero obviamente nosotros si hacemos esa formación en casa y preparamos un buen desayuno a nuestro hijo, seguramente no recurrirá tampoco a los alimentos de por allá. Pero si le encargamos que más fácilmente no te preparo nada, te den tu dinero y ella consumes, va a ser un poquito más difícil ese control de saber cuántas calorías, que no sé qué tan bien o mal, ustedes que son los especialistas, sea de bueno que un niño consuma al día y que sea lo recomendable por obviamente su actividad que tiene, que no es la misma de un adulto. Sí, retomando lo que platicábamos hace ratito, si bien es importante las calorías que consumen los pequeños, habrá que vigilar principalmente qué alimentos están consumiendo y en qué preparación las están consumiendo. Porque no es lo mismo consumir algún alimento asado que frito, por ejemplo. Entonces las calorías que estaríamos recibiendo ahí son mayores en las fritas, pero además con mayas complicaciones, algunas enfermedades crónicas no transmisibles que podrían desarrollar más adelante. Y que eso genera mucho gasto a la familia, al sistema de salud, al Estado, al país. Y que eso termina repercutiendo no solo en un pequeño, sino si bien las estadísticas nos dicen que entre 3.2 y 3.3 de cada 10 niños tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces a eso se le va a añadir mayores complicaciones en una edad adulta si no cuidamos la alimentación desde que están en una edad escolar principalmente. Que es cuando empiezan a enfrentarse a este tipo de alimentos chatarra en las escuelas y que qué bien que se esté regulando, pero hay que seguir trabajando. Porque eso no para ahí, porque adentro del plantel sí, pero ¿qué pasa afuera del plantel? Hay puestos, ambulantes, hay algunos otros alimentos que se les están ofertando que ellos por llevar algún dinero pues pueden consumirlo. Pero si desde casa tienen unas buenas bases en la alimentación seguramente no los consumirán. Para México se está convirtiendo en una política, ya está en una política pública, la cuestión de la obesidad de los niños. ¿Cómo podemos hacerle? Porque los adultos andamos más o menos en lo mismo, no tenemos esa conciencia tampoco. Y estamos viendo, decíamos que Estados Unidos era de los países en donde se comía más alimentos chatarra. Y bueno, nosotros estamos adaptando algunos alimentos a nuestra propia calidad de consumo. Nuestra dieta. Exacto, nuestra dieta. Pues a mí me gustaría comentar que en específico en la alimentación hasta el paladar se educa. Si tú, y reitero como si los papás o los encargados de proveer el alimento a los niños tienen la conciencia de esto, la actitud sería muy diferente. Si tú a un niño chico, un niño que está aprendiendo a degustar los sabores, a entenderlos, le das alimentos muy procesados que tienen saborizantes, colorantes, hasta un cierto tipo de texturas que son atractivas para los niños. Y después le presentas probablemente una manzana, pues él ya siente muy simple la manzana. Entonces yo creo que desde que tú hagas conciencia de todo lo que estás generando al no darle los alimentos correctos, cambiaría tu actitud. Porque además, insisto, puede ser muy simple. Hay bases y hay bases claves para un niño que lo hace tener un mejor desarrollo sin que sea tan complicado. Fíjate que acabas de tocar un punto bien importante, la fabulosa lactación cuando se comienza. Cuando tú pones en esos chupetes o le das de probar papillas o etcétera, este tipo de alimentación sana es real. Cuando ellos crecen y tú le ofertas un caramelo o un dulce muy fuerte, ni siquiera te lo aceptan. O si lo acostumbraste a un agua simple y tú después le ofertas el refresco con todo el gas, tampoco lo aceptan. Sin que tú tengas que tener ese roce con ellos. Definitivamente, pero también hay que considerar que quizás ya tenemos hijos grandes, ya no hicimos esas actividades cuando ellos eran pequeños. Ahorita ya los tenemos más grandecitos para los papás que nos están viendo y que no están en ese momento de la lactación y de las papillas y de todo esto. Ya tenemos hijos que los acostumbramos a mal comer. ¿Qué estrategias nos pueden proporcionar ustedes para decir, podemos cambiar el hábito y el rumbo de los alimentos? Principalmente si hablamos de niños escolares, que si retomamos el tema que se encuentran en las escuelas, que un hábito importante sería que no se vayan a la escuela sin desayuno. Eso es importante, los mandamos muchas veces con nada en el estómago, por las prisas, el uniforme, la limpieza, etc. Sí, entonces el que se despierten y que dejen desayunado antes de irse a la escuela, suplante el educativo, eso va a disminuir las posibilidades de que ellos consuman algún alimento en la escuela que no sea saludable para ellos. Ok, esa es excelente recomendación. Porque además, Ale, permíteme aclarar, una buena alimentación no es nada más no comer cosas que son poco saludables. Una buena alimentación es comer cosas que son saludables. Entonces, si al menos en casa, antes de salir a las labores escolares, garantizamos que por el niño pasó una verdura, una fruta, pues ya garantizamos un pool de vitaminas y minerales que ya no sabemos qué pasa en la escuela, pero yo antes de salir ya lo mandé con sus protectores de alguna manera. Claro. Y esto del número de comidas al día con los pequeños, ¿qué nos pueden comentar o recomendar a los papás? Mucho se habla de cinco, mucho se habla de tres, mucho se habla de depende de la edad, hay que manejarlo, la cantidad es... ¿Qué nos pueden comentar? Pues sí se recomienda que sean cinco comidas al día, que hagamos un desayuno, una comida, una cena y dos colaciones, que si bien las colaciones son un porcentaje muchísimo menor que una comida, pero eso ayuda para que el pequeño al siguiente tiempo de comida no llegue con tanta hambre y que entonces en el siguiente tiempo de comida no quiera comerse también grandes cantidades de alimentos porque tenemos esos problemas sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, el que desayune, come y cena tendrá nutrientes suficientes para un buen funcionamiento del organismo durante todo el día, ya que el pequeño está en la escuela, esté jugando fútbol o esté acostado, el organismo sigue funcionando. Y se necesitan ciertos nutrientes, ciertas vitaminas, ciertos minerales para el buen funcionamiento del organismo. Y hasta ellos mismos te dicen cuando los dejas con tres alimentos al día, como uno ya como adulto. Bueno, no sé si los adultos también lo tenemos que hacer cinco veces, no lo sé. Pero te dicen, uy, estoy súper lleno, ya no puedo hacer deporte o no quiero hacer ahorita la tarea porque me siento... De verdad se sienten con esa plenitud, pero exagerada, pesada. Y entonces no los deja hacer otras actividades. Yo creo que también como papás tenemos que tener esa conciencia de estas cinco comidas que ustedes están comentando, de las colaciones, porque mantienes un ritmo también estomacal, digestivo. No, y principalmente clínico, clínico. O sea, la principal razón de las cinco comidas son razones clínicas para que el niño esté bien. El niño está creciendo. Claro, claro. También las edades influyen un poco en la ingesta. Me imagino que si estamos hablando de un adolescente, estamos hablando de un pequeñito de tres, cuatro años, no hablamos de lo mismo. Obviamente. ¿Qué recomendación le dan aquí a los papás? Pues aportando un poco esto del desayuno, que se vayan desayunos antes de irse a la escuela y que en casa siempre tengan verdura y fruta. Eso es importante, que siempre se tenga verdura, fruta, que la alimentación sea variada. Si ya bien, muy bien la gente conoce esto del plato del bien comer, que deben ser verduras, frutas, cereales, carnes, de repente se nos olvida. Lo conocemos, pero cuando la llevamos a la práctica solamente basamos la alimentación en los carbohidratos, que son el arroz, pan, tortilla, galletas, sopa. Y dejamos muy de lado las proteínas como la leche, por ejemplo, las carnes o las leguminosas como frijoles, alubias, garbanzos, lentejas, soya, que si las combinamos con un cereal harían una proteína de un aporte biológico mucho mejor que el de una carne. Entonces estaríamos consumiendo, incluso con un taco de frijoles y una tortilla, estaríamos consumiendo una proteína de mejor calidad que una carne. Pero siempre y cuando tengamos una alimentación variada, que es lo recomendable para los pequeños y para toda la población en general. ¿Tenemos que ir a un nutriólogo o tenemos que ir a un nutriólogo cuando estemos ya con el problema, con una obesidad, con un problema con nuestro pequeño, con un problema de salud también nosotros como adultos? ¿Cuándo tenemos que recurrir a un nutriólogo? Bueno, yo creo que el que nada sabe, nada teme. Y efectivamente ha habido unos avances, hay una serie de conocimientos que las personas que nos dedicamos al ámbito de la nutrición, pues hemos tenido que pasar por muchísimos aprendizajes. Y creo que esa es la clave de la consulta o la asesoría de nutrición, que realmente sí tenemos trucos bajo la manga en la cual podemos hacer que alguien que no quiere comer los alimentos que aportan mayor calidad, sí pueda, lo acepte el niño o el adolescente, sí tenemos horarios que los podemos adaptar. Yo creo que sí hay un parteaguas cuando tú tienes la oportunidad de platicar de estas dudas con un especialista en nutrición. Sí, bien, y aportando lo que dice Isela, me parece que la parte de prevención, no solo en la alimentación, sino en general en la salud, es muy importante, que nos puede repercutir en un proceso más adelante en, pues en eso, en prevenir alguna enfermedad y promover la salud. Que esa es una base bien importante que nuestro sistema de salud tendría que estar fomentando y que si bien lo está haciendo, de repente se queda muy corto porque la población no tenemos esa cultura de prevenir. A veces no hay cultura y a veces no hay recursos. Sin embargo, las instituciones también dan la oportunidad de poder recurrir a tu cita, a un seguimiento y, como decían ustedes, a cualquier especialista. Por desfortuna, no la tenemos la cultura de la prevención. Creo que la estamos haciendo, tanto gobierno como particulares, como instituciones, como familias. Buscamos ya tener una calidad de vida mejor y, por lo tanto, si no recurrimos a un especialista, también nos estamos yendo a muchos tutoriales que ahí también, yo creo, que hay que tener un poquito de vigilancia. Sí, bueno, yo creo que siempre debes de preguntarte, el que te da una opinión o te da una asesoría, ¿qué gana a cambio? Yo creo que ese es un parteaguas para entender por dónde viene realmente la calidad o el valor de lo que te está indicando. Aconsejando. Aconsejando, ¿no? Claro. Y en este caso, los tips o recomendaciones que se dan en tutoriales, en internet, en cualquier medio de comunicación que se pueda tener acceso, porque ahora tenemos acceso a muchos medios de comunicación, hay que llevarlos con cautela y principalmente en los niños, porque lo que los niños, como decíamos al rato, lo que aprendan los niños, lo que no aprendan ahora, difícilmente lo podremos erradicar más adelante. Entonces, los problemas en salud, que es bien importante, que se generen en la infancia, pueden tener repercusiones en el ámbito emocional, intelectual, de crecimiento y desarrollo de ellos, y que repercuten a grandes escalas en una edad adulta. Sí, claro. Y a veces los tips que nos dan en los medios son generalizados, sin saber las particulares y las particularidades que presenta cada pequeño o cada mamá o cada papá o cada adulto mayor, y las dan de manera general. Y cada quien trae una historia de vida, de desarrollo y de necesidades. Entonces, si hay la posibilidad de consultar a un especialista, en donde me imagino que ustedes deben de levantar así como una historia clínica, en donde van checando, pues, padecimientos, que alimentos no son tolerantes los niños quizás, a la lactosa, etc. Le pueden hacer un cuadro de alimentación, pues, más adecuado a las necesidades que está presentando, o lo que decías hace ratito, quizás a un retraso ya en el de que se esté notando nutricional en el desarrollo, y que tú puedas decir, ah, pues hace falta esta proteína, esta vitamina, quizás le podemos poner más sobre este tipo de alimento para ayudarlo a, pues, a nivelarse a su edad. Más cuando son pequeñitos, cuando son de la tercera edad, para los televidentes que nos están viendo, también, obviamente, es de importancia porque la gente de la tercera edad ya también te deja de producir ciertas situaciones como el colágeno a determinada edad y entonces tienes que recomendarles algunos alimentos que contengan colágeno y que quizás no todos lo sabemos que lo tenemos que consumir. ¿Qué recomendaciones le dan de nuestro tip para la tercera edad? Bueno, efectivamente, aquí hablas ya de cuestiones muy particulares, muy singulares, yo creería que de manera general no hay, o sea, no hay, los lineamientos de una alimentación correcta no se dividen entre niños, adolescentes, adultos, percera edad, son pautas claves, ¿no? Son la mayor cantidad de alimentos. Es el saber comer. Claro, y sobre todo el intentar que en casa la mayor cantidad de alimentos que hay sean naturales, no procesados. Yo creo que esa es una pauta importante. Sí, además de tener alimentos naturales y lo menos procesado posible con respecto a los adultos mayores, ahí es otro foco de atención bien importante para la alimentación de ellos, ya que muchos de ellos no son sanos, tenemos una población enferma. Hoy ya traemos algunos malos defectos ahí por así nombrarlo de hábitos alimenticios, ¿no? También. Malas costumbres que queremos seguir y pues nos están afectando a nuestra salud. Siempre decimos yo como saludable cuando realmente no tenemos la conciencia, sabemos muy en el interior que nuestra comida no está siendo tan saludable. Entonces, pues, invitamos a nuestros, obviamente, televidentes a que hagamos más conciencia en los pequeños, obviamente, que son los que vienen con nuestra responsabilidad. Algo que platicábamos hace un momento, los que llevamos los alimentos y los que proporcionamos esa educación y los que enseñamos a comer a esos pequeñitos, pues, somos nosotros. Y los adultos, si ya tenemos esos malos hábitos, pues, intentar cambiarlos, intentar mejorarlos por el bien, por nuestra vejez, por una calidad de vida mejor, que obviamente yo creo que ya todos aspiramos a ella. Les agradezco muchísimo. Esperamos que les haya gustado el programa y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!